¡Aquí de todos y funcionados! Y en el rey de otro ¡Aquí de un fuerte machiño! ¡Tu robo! ¡Amor! ¡Todo es a final! ¡Y el símbolo! ¡Si que quede nada, no puedo conmigo! ¡Y tú no te lo doy! ¡Amor! ¡Todo! ¡No te lo doyaré! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Veijos! ¡Bachando! ¡Carlos! ¡Ángel! ¡Quiziento! ¡Veijos! 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 ¡ Suge que dara la forma de un hijo de un pelo ¡Suscríbete al canal! 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 Y así mismo significa que se logra Y eso nos va con mi Y eso nos va con mi Y eso nos va con muerte Y yo, que si a ti no daré Así vengo con mi cielo No te perdonaré Mi nombre es Juan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!